Escuchas la radio católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham en buena música, nosotros también muy contentos. Hoy nuevamente muy contentos y seguimos contentos porque Dios en su inmenso amor nos da la vida. Sí, nos da la vida, nos la da la vida, nos quiere dar la salvación y nosotros muy contentos de poder decir, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Padre del cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga sobre todo los oyentes de Radio Natividad, venga el reino de Dios, para que se establezca el reino de Dios. Paz, alegría y gozo. Ese es un regalo precioso tuyo, Padre. Y por eso queremos agradecerte en este día y darte las gracias porque nos permite este momento. Amén. Amén. ¿Cómo están queridos oyentes de este programa de fiesta en el cielo? ¿Pudieron darle gracias al Señor y poder adorar al Señor? Ayer nos enseñaba los tres reyes del oriente a adorar al Señor, adorarlo y adorar a Dios y reconocer que Él es nuestro Dios. Que nosotros somos su pueblo, que Él es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos. Que el Señor, reconocer que el Señor ha venido a salvar lo que estaba perdido, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Reconocer que Él está presente, vivo y actuante en el Santísimo Sacramento del altar, su presencia viva. Y real en medio de nosotros. Así que, de verdad, que fue motivo muy especial para nosotros ser esos adoradores que busca el Padre. Adoradores en espíritu y verdad. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Vamos a música y ya volvemos. Todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Ni siquiera pensado, cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Hay veces que no pensamos que nosotros podemos confundirnos. Confundirnos. El programa de hoy está en esa inspiración que el Señor nos regala. Por eso necesitamos hoy decirle al Señor, de verdad, que nos dé a nosotros esa gracia. Quiero expresarle en este día que comienza mi deseo de seguirte en fidelidad y entrega. Mi deseo de seguirte en fidelidad y entrega. Tú eres infinitamente bueno y tu amor es siempre concreto y palpable en todo cuanto a diario pones en mi camino. Por esta hermosa experiencia que es la vida. Quiero ser cada día más consciente de tus múltiples bendiciones y así poderte alabar en cada momento de mi vida. Amén, Señor. Gracias, Padre del Cielo. Porque quiero de verdad que me des... Yo no puedo ser fiel, pero tú me das la fidelidad. Por eso el programa de hoy se llama Estar alerta con los falsos profetas. Las falsas inspiraciones. No toda inspiración viene de Dios. Atentos, atentos, atentos. ¿Oyó? ¿Oyeron? ¿Oyó, Isidra? Sí, oí la carta, esta primera carta de San Juan que se ha venido leyendo durante estos días primeros del año. ¿Verdad? Qué hermoso. Podernos encontrar con esta carta de amor de Dios para nosotros, sus hijos, su pueblo. Pero, queridos hermanos, cuando pidamos, lo recibimos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a él le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como él nos mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Querido, no fiéis de guardar de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podéis conocer en esto el Espíritu que confiesa a Jesucristo venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo del cual habéis oído que ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, son de Dios y lo habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que él que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, quien conoce a Dios no escucha. Quien es de Dios no nos escucha. Nosotros somos de Dios, quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. Y en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Entonces, todo esto está definido en una palabra muy importante. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu, minúscula, es del anticristo. De esto han oído decir que ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Entonces, todo aquel que no reconoce a Jesucristo, nosotros necesitamos reconocer al Señor, conocer la verdad. Conozcan la verdad y la verdad los hará libres. Por eso necesitamos cada día estar muy, pero muy atentos con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a nosotros a tener discernimiento para saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Por eso nosotros aprendimos de niños a rezar el credo. Ahí están contenidas todas las verdades de la fe. La verdad de la fe. Todas las verdades de la fe. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos vivir la experiencia del Señor? Alabado sea el Señor por la bendición que nos acaba de dar el Padre. Ya viene esta experiencia del sacerdote que nos va a hablar ahora. Bueno, entonces, ¿cómo le parece a ustedes? Examinen toda inspiración para ver si viene de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar al Señor y tener el credo. Nos da el discernimiento para nosotros saber lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. A ver, vamos entonces a una pausa musical y ya volvemos. Escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad siempre es buena compañía. Por eso necesitamos tener la buena compañía de Radio Natividad que nos ayuda a nosotros a tener ese discernimiento. Pero claro, tenemos que escuchar, tenemos que estar atentos a ver qué podemos aprender hoy. ¿Qué se me queda a mí? ¿Qué puedo yo entender? ¿Qué puedo yo comprender? ¿Cómo nosotros podemos que se nos quede una palabra? Una palabra del Señor, una palabra bastada para sanarnos. Una palabra. ¿Cuánto necesitamos de verdad recibir en esa palabra del Señor para nosotros ser sanados de todo lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón? Cuántas heridas, cuántas cosas que nosotros nos comprendemos, cuánto odio, rencor y resentimiento en nuestro corazón. Y sólo el Señor con una palabra suya viene a sanarnos. ¿Qué decirle Señor? Di y pronuncia esa palabra que yo necesito para ser sanado en lo más profundo de mi corazón. Porque la sanación nos viene de Dios, porque Él ha venido a salvarnos, a sanarnos y a liberarnos. Fíjense bien que si yo inconscientemente, acuérdense que manejamos el consciente, pero el inconsciente no lo podemos manejar. Y de pronto perdemos los estribos, como dicen los, se me van los frenos. No juegue, Dios mío. Y entonces, ¿qué sucede? Que sale de mi boca lo que yo no quiero decir. Entonces, ¿cómo hago yo para tener control de mí mismo? ¿Cómo hago Isidra para tener control de mí mismo? Necesito del Espíritu del Señor. Necesito del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo viene el Espíritu Santo a orar en nosotros si nosotros no tenemos un encuentro con Jesucristo? Por eso tenemos que encontrarnos con el Señor, porque Él es el que viene justamente. ¿Con cuál Señor? El Señor Jesucristo, porque Él ha venido justamente a traer el orden y el equilibrio para cada uno de nosotros. Él es el orden establecido por el Padre. Y por eso necesitamos recibir la evangelización, recibir, conocer, no cansarnos de dar, los que tenemos la oportunidad de dar este mensaje del Señor, hablar de la persona de Jesucristo. Ayer nos lo decía justamente, no se fue en de la ley, poder dar constantemente este mensaje. El Señor nos dice en la Carta a los Efesios, por haber recibido el mensaje de la verdad, ustedes han sido sellados con el sello del Espíritu Santo. Entonces, por eso necesitamos recibir del Señor la gracia, recibir y poder creer en el nombre que está sobre todo nombre, porque ante el nombre del Señor toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Nosotros no podemos vivir sin Dios, sin el Señor Jesucristo. Nos dice el Papa Juan Juan Pablo II, allá un grupo de jóvenes les decía, estar fuera de Dios es estar en oscuridad, en tiniebla y en muerte. Por eso necesitamos buscar al que es el Señor de la vida y ese Señor de la vida es Cristo, Jesús y Señor. Por eso dice, conozcan la verdad y la verdad los hará libres. Oigan, atención, esto lo han ido muchas veces, pero vamos a ver por qué. Mire, si usted conoce a Jesucristo, usted va a conocer la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? Cuando yo tengo un encuentro con Jesucristo, yo voy a tener un encuentro con la luz. Y si yo tengo un encuentro con la luz, atención, si yo encuentro, me encuentro con la luz. ¿Qué es Jesús? Es que Jesús me va a iluminar donde yo estoy fallando con mi carácter, con mi inconsciente. ¿Cómo voy a estar yo preparado para que no se me vayan los frenos? Ay, sí, estoy pendiente de los frenos. Ajá, entonces sí, muy bien, tengo que estar pendiente. No desea que se me desboque y cuando acuerde yo haga daño, tanto daño, y después quiera recoger lo que he dicho, lo que ha salido de mi boca, pero ya no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque precisamente se me fueron los frenos, no tuve control de mí mismo. Entonces, ¿cómo hago yo para tener control de mí mismo? ¿Cómo hago un encuentro con Jesucristo? Dice así, la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, del 22 en adelante, y después lo va a leer del capítulo 4. Dice, ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros. San Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, y de ahí en adelante ya no empezó a darle palo a los del camino, que se llamaban entonces los cristianos. No se había recibido todavía el nombre de cristianos. Entonces, los perseguía a muerte. ¿Por qué? Porque él, conocedor de Dios, tenía mucho conocimiento de Dios, se sabía todo, bueno, pues, era un maestro. Estaba preparándose para ser, ¿para ser qué? ¿San Pablo? Un maestro de la ley. Bueno, eso. Entonces, se jactaba de ser de la escuela de Gamaliel, pero no tenía control de sí mismo. Cuando había un cristiano, lo perseguía, pero para... Bueno, pues, entonces, fíjese usted, ¿cuándo tiene un encuentro con Jesucristo? Cuando tiene el encuentro con Jesucristo, hay una manifestación sobrenatural. El Espíritu Santo. Viene la tercera persona a manifestarse. Y entonces, ¿qué hace? El Espíritu Santo da dominio de mí mismo. ¿Cómo? El Espíritu Santo da dominio de mí mismo. ¿Y por qué a veces, aún teniendo esa experiencia con Jesús, no tenemos dominio de sí mismo? Porque contristamos al Espíritu Santo. ¿Qué qué? ¿Qué contristamos cuando salen de palabras vulgares de nuestra boca? Pues traemos. Primero, trae... Eso trae... Vamos a decirle así, para entendernos. Trae mala suerte. Sí. Trae mal. Y además de eso, hacemos daño. Y dañamos la felicidad. ¿La qué? La felicidad. A ver, felicidad. ¿Con qué sílaba comienza la felicidad? ¿Con qué sílaba? Fe, con la fe. Fe. Entonces, usted tiene que tener fe, fe en Jesucristo. Y tiene que compensar a orar, a rezar el credo y decir, creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María la Virgen, que padeció y fue... Que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue sepultado y resucitó al tercer día. Uy, Señor Jesús. Por eso seguimos a un Dios que está vivo y resucitado. Vivo y resucitado. Que no se quedó en el sepulcro, que no se quedó en la cruz, sino que ha resucitado y vive en medio de nosotros. Y que tenemos que hacerle pues caso, dice. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos manda. ¿Y qué qué? Y que nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Ay, entiende Méndez, lo le explico Férico. Los que obedecen sus mandamientos viven en Él y Él vive en ellos. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros. Por el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu de Dios. Amén, para tener dominio de mí mismo. Uy, Dios mío, Señor, dominio de mí mismo. ¿Cuánto daño le hacemos, por ejemplo, a un niño cuando tú eres capaz de que usted no pudo controlar su carácter? Es que yo, ese es el carácter mío. No, usted no es el carácter suyo. Usted, usted es un colega. Usted era un colega mío. ¿Y cómo es colega? Sí, porque yo era un grosero antes. No tenía control de mí mismo. Entonces, ¿qué era? Grosero. O grosera. Porque también hay groseras, muy groseras. Uy, Dios mío, Señor. Si le escuchan la boca a una gente de esas, una señora de esas, una madre que es capaz de llegar. Porque el niño quedó dormido y no se puso a hacer las tareas o no se puso, no se levantó a sus actividades del niño. Porque hay actividades del niño en la casa. Para enseñarle a que se ponga las, sí, se ponga las pilas. ¿Cómo le podemos decir de otra manera? Oiga, entonces, pero entonces llegamos y le formamos un escándalo y lo despertamos con esa rabia. Eso se llama grosería de parte de la mamá o de parte del papá. Entonces, el pobre niño se levanta todo aturdido y viene y queda sellado con el sello del odio. Y cuando sea adulto hace lo mismo, se volvió a copiar. Por eso el pecado de generación en generación. Y por eso necesitamos ser libres, para ser bendecidos de generación en generación. ¿Usted quiere traer bendición para sus hijos? Bueno, comience. Comience a ser feliz. Comience a tener una experiencia con Jesucristo. Señor Jesús, diga conmigo. Señor Jesucristo, te doy permiso. Que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí. ¿Cómo le va a decir al Señor? Señor Jesucristo. Entra en mi vida. Te doy permiso. Que entres en mi vida. Recuerde que el Señor le dio a usted la libertad. Usted es del libre albedrío. Vamos entonces a una pausa y volvemos nuevamente para que sigamos en esta experiencia del Señor. www.radionatividad.com Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Hermosa la inspiración de ese tema que estábamos escuchando. Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe, en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. O sea, tiene que ser nuestra plena confianza. Por eso hoy la carta del apóstol San Juan, la primera carta, nos dice en el capítulo 3, dice Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Los que obedecen sus mandamientos viven en Él y Él vive en ellos. Y en esto sabemos que vive en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. En cada uno de nosotros mora, vive el Espíritu de Dios. Recordemos que el Señor en ese discurso preparatorio ya a su vida le decía a los discípulos. Y ese día comprenderán que yo estoy en el Padre. El Padre está en mí y yo en vosotros. Por eso necesitamos esa experiencia tan tremenda. Fíjense, el Señor ya despidiéndose les dice a los apóstoles, les dice precisamente Cuando venga el Espíritu Santo, ¡epa! ¿Están escuchando? Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes comprenderán, porque antes no comprendían. Estaban frente al Señor y todavía estaban dudando. Cuando venga el Espíritu Santo, cuando, perdón, ¿cómo es? Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes comprenderán que yo estoy en el Padre. El Padre está en mí. El Padre está en mí. Y yo en vosotros. Y yo en ustedes. Uy, Dios mío, Señor. La Trinidad en ti. ¿Por qué la Trinidad? Porque tú eres trinitario. Tú eres imán y semejanza. Tú fuiste, el problema fue que cambiamos la cosa allá en el paraíso. Cambiamos la situación. Nos dejamos influenciar por el maligno que venía. También venía del cielo, pero venía, venía ya hecho una serpiente. Ya hecho, ya se desfiguró porque ya no es el ángel bello, sino uno que quiso ser como Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje que recibimos, que nos dañó? Entonces, ¿qué sucede? Que usted deja de ser trinitario porque ya no es, o sea, ya, fíjate. Usted era espíritu, alma y cuerpo. Ahora eres carne, alma y espíritu. Carne. ¿Y qué es lo que dice el Señor con respecto a la carne? La carne no sirve para nada. Yo se lo voy a leer del texto para no dañarlo, porque eso es lo que somos. La carne, el Señor Jesús cuando está hablando de la Eucaristía en Mateo, en San Juan 6, dice, en el 63, se lo voy a leer textualmente, dice, el espíritu es el que da vida. Oigan, atención, eso lo dice el Señor. El espíritu, Juan 6, 63, el espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. ¿Cómo? A ver, repito. El espíritu, eso lo dice el Señor Jesucristo. Cuando está hablándoles a los que creían justamente en el pan de vida. Pero cuando el Señor les empezó a hablar que de la sangre, eso para los judíos es tremendo. Sangre. ¿Cómo es eso? Y entonces, el que come mi carne y bebe mi sangre, entonces, no, hombre, este lenguaje, no, 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 no. Y se fueron, siendo ya cristianos, pero no, no pudieron entender eso. Entonces, el Señor les dice, esto les ofende. ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Entonces, por eso necesitamos volver nosotros a la oración. Esa viejita que le enseñó a usted el credo. Esa viejita no está equivocada. Esa viejita que te enseñó a decir, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Esa es precisamente para que usted se sintiera hijo de Dios. Cuando estamos en la dimensión del espíritu, podemos entender y podemos comprender, entender y comprender. ¿Y qué nos dice hoy la carta del apóstol San Juan? Dice, dice, ustedes son de Dios, hijitos míos. Mire cómo nos trata esa dimensión de cuando se tiene un encuentro con Jesucristo. Acuérdense que San Juan era el consentido, el que se recostaba en el pecho. Dice, del Señor, y dice, ustedes son, ahora ya mayor, mire cómo habla. Ustedes son de Dios, ustedes son de Dios, hijitos míos. Y han triunfado de los falsos profetas. Porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo. Y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios, no nos escucha. De esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Por eso a mí me encanta cuando poder saber que las fuerzas y el poder del mal son superiores a nuestras fuerzas. Pero nunca a la fuerza y al poder de Dios. Y poderoso es aquel que está en cada uno de nosotros. Es esta carta justamente del apóstol San Juan. Poderoso es aquel que está en cada uno de nosotros. O sea, nuestra confianza. Tiene que estar firme, firme en el poder y la gracia de Dios que es superior a cualquier fuerza, a cualquier poder, a todo lo que pueda haber en el mundo. Entonces, discúlpeme Isidra, estaba diciéndoles que la experiencia en el paraíso. ¿Cómo se... por eso que dicen en las clases que tú recibiste, el orden de los factores no altera el producto? Claro que lo altera, porque lo alteró. Éramos antes, Isidra, éramos antes... Espíritu, alma y cuerpo. ¿Y ahora qué somos? Cuerpo, alma y espíritu. Es casi que podríamos decir carne. Porque, ¿qué es lo que usted hace? ¿Cuántas veces abre usted la nevera? ¿Cuántas? Porque usted es la carne la que les pide, ¿no, hombre? ¿Y cuántas... y qué come usted? Lo que le hace daño. Eso es lo que come, porque eso es lo que le gusta. Y... Y qué... y bueno, todo lo que la carne le pide, no, hombre. Entonces, si quiere, bueno, este... Todas las situaciones que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué somos ahora? Carne, alma y espíritu. El espíritu es el... Vamos a decir el celular que usted tiene para comunicarse con Dios. Es una dimensión que no podemos entender. Cuando usted le pone corriente al... Cuando usted le pone saldo a su teléfono, tiene saldo. Si no, no se puede comunicar. ¿Por qué? Porque no tiene saldo. Entonces, el espíritu es el que le ayuda a usted a entender, a comprender, a estar en comunión con Dios. Y si usted está en esa dimensión del espíritu, usted puede entender que el espíritu de Dios, el espíritu de Dios, es el que se quedó en la iglesia. Cuando comenzó Pentecostés, ¿qué fue lo que comenzó? A tener experiencias, la iglesia, de los predicadores, aquellos miedosos que antes no eran capaces de hablar y se escondían. Esos se volvieron. Imagínese quién los animó. Una mujer. Oiga, bendito sea Dios por las mujeres. Las quiero mucho. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque resulta que esa... Ya esa señora, ya esa con ese gesto de señora, de esa madre de nuestro Señor Jesucristo, los animó y les recordaba y les recordaba. No se auscesten, no se auscesten. Vamos a estar en oración, vamos a estar en oración. Y entonces estaban en oración y hubo manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Que el espíritu de Dios se manifestó en esos miedosos. ¿Y entonces qué pasó? Pues comenzaron a predicar con una fuerza. Al que ustedes mataron ha resucitado. No, juegue. Y nosotros somos testigos de ello. Ah, ¿y qué es lo que hay? El espíritu de Dios. Pero como tenemos el espíritu de nosotros, entonces estamos listos para escuchar cualquier cosa, cualquier dimensión del espíritu. Y entonces estamos en el espíritu y podemos entendernos. Usted sabe cuando, cuando Isidro, cuando nosotros a veces tenemos esta... Esto que nos ha pasado. Cuando estamos en oración, entonces eso mismo iba a decir. O sea, yo tengo esa idea, la tenía yo. Entonces, o sea, coincidimos. Entonces no es coincidencia, sino que se está en esa dimensión del espíritu. ¿Ha sucedido eso, Isidro? Sí, muchas veces, porque justamente la unidad viene del espíritu. El espíritu santo es el que da unidad al cuerpo, cohesión al cuerpo. O sea, y si conformamos ese cuerpo místico de Cristo, pues va a haber esa unidad en cada uno de nosotros. Vamos a una pausa. Y ya regresamos. La radio natividad es la radio católica del Táchira para el mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. ¿Cómo vamos a entender nosotros lo que decimos? Por ejemplo, cuando tú dices en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Tu reino. Tú lo dices corriendo, así como lo hacen los rezanderos de velorio. Rapidito, porque me voy para el otro velorio. No, 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 no. Tenemos que saber lo que decimos. Venga a nosotros tu reino. Usted llamó a Dios Padre. Y lo llamó porque usted aprendió de niño. En la primera comunión usted aprendió a decir, Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Cuando el Señor estaba predicando el Evangelio, el capítulo 4 de San Mateo, dice, Conviértanse, porque ya está cerca del reino de los cielos. Conviértanse. Conviértanse. Porque ya está cerca del reino de los cielos. Él estaba hablando del reino de los cielos, pero el reino de los cielos es Él. ¿Quién iba a entender que ese era el reino? O sea, Jesucristo, ese carpintero, era el reino de Dios. Porque Él es Dios. Se hizo carpintero. Pero porque toda la limitación de los hombres. Entonces, vino a los hombres. Vino a los hombres. ¿Para qué? Para mostrarles el reino de Dios. Entonces, tomó la limitación del tiempo y el espacio. Se hizo uno como nosotros. Uno en nosotros y uno por nosotros. Y les habla así en esos términos. Conviértanse. Porque ya está cerca el reino de los cielos. ¿Y cómo cerca? Sí, mírenlo. Aquí está con ustedes. O sea, andaba por toda Galilea enseñando en las cenagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios. Y curando a la gente de toda enfermedad. Si el reino de Dios no viene a usted, ¿cómo se va a curar usted del mal genio? De esa situación, de ese odio y resentimiento. Mira que esa enfermedad puede ser una situación de su pasado. El resentimiento. Usted puede tener resentimiento contra su papá. Usted puede tener resentimiento contra su mamá. Entonces, el reino de Dios no está en usted. Porque usted no puede tener el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Marcos 11, 25? Cuando vayan a orar, perdonen. ¿Cómo que qué? Cuando vayan a orar, perdonen. Cuando vayan a orar, perdonen. Entonces, ¿cómo se va a sanar usted de esa situación? Si está inconscientemente en el alma, está grabada todo eso. Y entonces, el reino de Dios. Entonces, ¿cómo dice usted, Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. ¿Y qué es el reino de Dios, Isidro Méndez? Justicia. Alegría. Paz. Paz y gozo en el espíritu. Paz. ¿Y quién es la paz? Jesucristo. Jesucristo. Yo soy la paz. La paz que yo les doy no es como la paz que da el mundo. ¿Y la alegría quién es? Viene del Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu. Y el gozo, cuando yo descubro que yo soy, yo tengo una jerarquía. Yo soy hijo de Dios. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Yo soy muy pobre, pero yo soy hijo del dueño de todo esto. ¡Jaleluya! Y cuando usted comienza a ver las investigaciones que están haciendo en el sistema, esa situación satelital que encuentran tantas cosas y tantos descubrimientos, bueno, ese es el creador del universo. Ese es mi Padre, que está en los cielos. Y ahora puedo decir con toda la alegría, Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Y qué hemos terminado? Señor, perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no me dejes caer en tentación. Líbrame del mar. ¿Nos vamos? Sí, señor. Vamos a saludar a algunas personas. La doctora Sandra, fiel oyente del programa, ha escrito y con él, pues, el doctor Félix y la familia, su familia, que está justamente pasando unos días, que están fuera del país, pero han venido a pasar unos días con ellos. Que el Señor bendiga a toda esta familia. También a Concepción y a Laura, allá por la subida hacia Rubio, una bendición muy especial. Han llamado un saludo a Mónica Santamaría, que está oyendo justamente el programa. Y a todas las personas, los fieles oyentes de este programa. A la señora Ida, un saludo muy especial. ¿Cómo se llama la señora de, perdón, de Michelena? Agripina. Agripina, Agripina. Un saludo muy especial para ella. Y bueno, y a todas las personas que siempre reportan, que siempre están atentas a toda la programación de Radio Natividad, especialmente de este programa de Fiesta en el Cielo. Bueno, será hasta el próximo programa, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Que el Señor nos bendiga. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Salí e Isidra. Abraham en buena música. Nos vamos escuchando al Padre Alonso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora, llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos. Porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido, y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó, De Fiesta en el Cielo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 17 y 23 al 25. ¡Gloria a ti, Señor! Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago en territorio de Sabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Conviértanse en porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Asiria, y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Los seguían grandes muchedumbres, venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tachirá, donde queremos ser parte de tu vida cristiana. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado un evangelio que nos invita a la conversión. Nunca faltarán predicadores de la palabra. Si Juan el Bautista es encarcelado, Jesús inmediatamente toma la batuta para llevar el mensaje de su Padre Celestial. Todos somos testigos de Jesús, y si estamos necesitados de conversión, es porque algo no está bien en nosotros, no está bien en la sociedad, es porque no está bien en el mundo algo, y necesitamos cambiarlo, dar un viraje. Y Jesús nos dice que lo que no está bien es ignorar a aquellos que necesitan una mano amiga, a aquellos que necesitan de Dios. Cada día al salir de nuestros hogares, encomendémonos a Dios, y pidámosle que nos permita hacer luz. Él nos pondrá a las personas que necesitan de Dios, para que tú y yo le comuniquemos ese mensaje de salvación, ese mensaje de amor, ese mensaje de fraternidad. Una luz no está para esconderla, está para ponerla en la parte más alta para que brille e ilumine a los demás. Tú y yo no estamos para vivir como cristianos escondidos, sino para ser cristianos en todo lugar y en todo momento. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Radio Natividad no podía quedarse atrás. Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas. Toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Atención San Cristóbal. Atención San Cristóbal. Llega Rey David Supermarket Express. Gran variedad en productos nacionales importados. Autoservicio, cómodo y amplio estacionamiento. Abrimos todos los días. De 8 de la mañana a 10 de la noche. ¿Qué esperas? Ven y compruébalo. Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas, al lado de Radio Natividad. Supermarket Express Rey David. Calidad y buen servicio. Somos Rey David.